En los últimos años estamos realizando una campaña interactiva permanente que se llama El alcohol es responsabilidad de todos, pero no con la idea de penalizar al consumidor, sino con la idea de decir, oye, yo como administración, yo como profesional sanitario, yo como responsable educativo, yo como responsable del ámbito policial, yo incluso como vendedor de bebidas alcohólicas, yo como industria, ¿cómo puedo contribuir a mejorar la percepción de riesgo, a generar una mayor capacidad crítica? Entonces es un proceso global, que ahora lo estamos viendo precisamente en el ámbito del embarazo, en el ámbito de la mujer en edad fértil, y claro, cuando vemos que el 42% de las mujeres embarazadas mantienen algún consumo social de alcohol, aunque no lo reconozcan cuando se lo preguntan, pero si lo obtenemos por biomarcadores, es que estamos en una situación que tenemos que mejorar extraordinariamente.